La pregunta tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, pero en Castilla y León no tenemos prácticamente nada que celebrar. Así que, ya que ustedes no tienen iniciativas, les pedíamos por lo menos que cumplieran la resolución que aprobaron las Cortes a instancia del Grupo Socialista. Por eso le pregunto, ¿cumple la Junta de Castilla y León esa resolución? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor presidente, señorías, hace poco más de tres meses se aprobó esta resolución. Hemos tenido una quinta ola que nos ha frenado, pero desde luego hemos seguido trabajando en la promoción de la salud mental, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, porque para nosotros es una actuación prioritaria. Es tan prioritaria, pero estamos frenados porque el marco general en el que se tiene que desarrollar nuestra actuación, que es la Estrategia Nacional de Salud Mental, no acaba de ver la luz a ver si el 10 de octubre tenemos suerte. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en esta comunidad, si tienes la desgracia de padecer un trastorno mental y no dispones de los recursos necesarios, estás abocado a tomar tranquilizantes o antidepresivos, porque el sistema público no garantiza el acceso a una terapia psicológica. En mayo, esta Cámara aprobó por unanimidad una moción socialista instando a la Junta a incorporar psicólogos a los equipos de atención primaria para garantizar el acceso directo y equitativo de todas las personas que lo necesitaran a una terapia psicológica. ¿Qué ha hecho la Junta al respecto? Se lo digo yo, absolutamente nada. Bueno, nada no. Usted ha dejado fuera de la ronda de negociaciones al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León de esas negociaciones para ese plan que no existe, según usted, de reforma de la atención primaria. Y es que lo que importa en esta comunidad parece ser que no debe ser la salud mental, sino que lo que importa son otras cosas porque ustedes dejan a este colectivo tan importante fuera de esas negociaciones. Hoy le pedimos, señora consejera, que no frivolice con este tema, como hizo la vez pasada, porque, desgraciadamente, cada año aumenta la prevalencia de trastornos mentales en nuestro país y gran parte de estos no son siquiera diagnosticados. Y encima, este año, como consecuencia de la COVID de la que usted ha hablado, se están observando muchos más casos nuevos, así como el agravamiento de los ya diagnosticados. Mientras tanto, Castilla y León tiene una de las ratios más bajas de psicólogos de toda España. Así que, si ya es difícil que un médico de familia detecte un trastorno mental en una consulta de apenas cinco minutos y, además, realice un buen diagnóstico, imagínese cómo lo van a hacer a través del teléfono, como ustedes han obligado a muchos médicos de familia a trabajar durante estos últimos meses. No es de extrañar que, ante esta situación, los facultativos de primaria acudan con frecuencia a la prescripción de psicofármacos a falta de un proceso de derivación rápido y sencillo y de, lógicamente, más profesionales que son necesarios para atender estas necesidades. La evidencia científica nos permite afirmar que las terapias psicológicas son clínicamente eficaces, seguras, no tienen efectos adversos, como sí lo tiene la Administración de Benzo y Acepinas, y tienen una mejor relación coste-beneficio. Estas palabras le diré que no son mías. Sabrá usted que son de su gerente regional del SACIL, el señor Mitadiel, que, además, las utilizó en esta Cámara para una encendida defensa de la necesidad de incrementar el número de psicólogos en el Sistema Público de Salud de Castilla y León y, además, en aquella misma intervención, recriminaba al PP, sus actuales socios de gobierno, que no dieran pasos para incorporar psicólogos en atención primaria cuando comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña, y ahora habría que añadir Asturias a la lista, ya estaban haciendo. El lema que la Organización Mundial de la Salud ha elegido para el próximo Día Internacional de la Salud Mental es Atención de Salud Mental para Todos y Todas, hagamos la realidad. Señora consejera, deje de esperar a que el maná le venga del Gobierno de España, como de costumbre, y cumplan el mandato de estas Cortes. Garantice la plena accesibilidad de las personas con trastorno mental a una terapia psicológica dentro del sistema público, incorporando psicólogos a la atención primaria y mejorando los protocolos de derivación. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que le garantizo que yo no frivolizo con casi nada, pero desde luego menos con la salud y mucho menos con la enfermedad y mucho menos con la salud mental. Lo que es evidente es que, bueno, estamos trabajando con las patologías, para intentarlas acercar al entorno, intentar acercar al centro de salud, intentar acercarlo al domicilio para hacer intervenciones tempranas y lograr un tratamiento más efectivo y evitar reingresos. Muchas de las iniciativas que tenemos de reordenación tienen mucho que ver con esto. Esto que ustedes no conocen, pero se enfrentan a ello todo el rato, pues va en ese sentido. Queremos que la atención a la salud mental se produzca desde la atención primaria hasta las unidades subespecializadas y superespecializadas de los hospitales y estamos trabajando enormemente con ello, porque la verdad es que queremos, evidentemente, tenemos una apuesta clara por los psicólogos, tenemos una apuesta clara por los psicólogos y queremos saber si en la Estrategia Nacional lo posicionan a nivel de atención primaria o, como dicen muchos expertos, deberían de estar en salud mental para hacer el puente entre la atención primaria y la salud mental. Lo que no vamos a discutir, y yo menos con usted, es la necesidad de psicólogos, porque lo tengo claro, pero también tengo un problema y es que yo pido incremento de plazas para formar psicólogos y no se me atiende a esa petición. Con lo cual, tenemos ahí un pequeñito problema que tenemos que ver de resolver. Evidentemente, nos preocupa mucho la Estrategia de Salud Mental en Castilla y León y a pesar de no tener todavía, estamos todavía el techo, que es importante, porque está siendo muy contestada la Estrategia Nacional de Salud Mental, pero muy contestada y está siendo contestada por profesionales, está siendo contestada por mucha gente porque no hace la aproximación a la salud comunitaria que desearíamos que tuviera la estrategia. Entonces, tú tienes que tener una estrategia marco. No podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana y mucho menos en un tema tan importante como la salud mental. Por lo tanto, nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es promover la generalización de hospitales de día y de atención psiquiátrica en todas las áreas. En 2022 se va a crear la de Segovia y el Bierzo. Se crearán tres nuevos hospitales de día infantos juveniles en Burgos, León y Salamanca que se unirán al día existente en Valladolid. Para los trastornos mentales en la edad infantos juvenil hemos acreditado la unidad de trastornos de alimentación de Burgos. Vamos a crear una unidad específica de patología dual asociada a discapacidad en León y pretendemos incrementar la oferta de la unidad de patología dual asociada a la drogodependencia de Salamanca como una unidad específica. También estamos desarrollando procedimientos específicos de coordinación con otras consejerías. El procedimiento para la atención de los trastornos por déficit de atención y otros trastornos del comportamiento con la Consejería de Educación, la Estrategia Regional para la Prevención del Suicidio con Familia y Educación y desde luego prestamos todo nuestro apoyo que sea necesario para el plan estratégico contra una de las grandes lacras que tiene en este momento la sociedad y es la soledad no deseada. Pero no todo está en nuestra mano porque, como usted bien sabe, para incrementar los profesionales de psicología necesitamos al Ministerio de Sanidad y le hemos pedido plazas. Hemos pedido muchas plazas y todavía no hemos conseguido que se nos aprueben esas plazas. Creemos que tiene que haber unos sistemas de acreditación muchísimo más ágiles. Ellos son los competentes para incrementar el número de plazas de PIR acreditadas. Se lo hemos hecho saber un montón de veces en el seno del Consejo Interterritorial. Necesitamos también que, como le he dicho, el Gobierno apruebe y yo espero que no tarden mucho en aprobar la Estrategia Nacional de Salud Mental porque va a definir Señora consejera, tiene que ir terminando. Sí, acabo ya. Necesitamos ese marco general, necesitamos plazas de formación específica para psicólogos, psiquiatras, médicos de familia y enfermería especializada desde el Ministerio. Desde luego, es un problema de tanta importancia y magnitud como la salud mental y, desde luego, precisamos el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Gracias. Por favor, señora consejera.